Muy buenas a todos, soy Ripiu, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en un nuevo vídeo de Minecraft Vainilla, nuestra serie survival Y bueno, ¿por qué está esto tan extraño con este tipo de bloques? Pues bueno, porque justamente hace bien poco Me vino un creeper, vale, entró aquí dentro por la noche y hizo pum, explotó y me destruyó toda esta zona Y bueno, los cofres estaban todos rotos, como veis están las cosas un poco desordenadas y demás Pero bueno, la cosa es que ya lo he arreglado más o menos, como he podido Ah, por cierto, he estado cogiendo un montonazo de bolitas de estas y he hecho un montonazo de bloques Bueno, esto es lo que me ha dado tiempo a hacer Voy a bajarme un poquito el sonidico, porque lo tengo un poco alto y me voy a quedar un poco sordo, vale Y bueno, lo que vamos a hacer en este episodio va a ser hacer un portal de transporte rápido, vale, que he aprendido a hacer, curiosamente Ya que bueno, ya sabéis que yo no sabía hacerlos, pero ahora ya sí Bueno, la granja de eso, que la verdad es que va bastante bien, desde el último episodio en el que la hicimos Que fue en directo, por cierto La verdad es que va muy bien Y bueno, pues nada Bueno, venga, vamos para allá, vamos a dormir, a ver si nos deja dormir el bicho este Bueno Le he cambiado el nombre a la espada, le he puesto a Dova King Porque antes se llamaba Dova King y no es así, es Dova King, como está puesto ahora Vale, entonces, bueno, lo demás está todo bien Pechamen, Leggings, Converse, gorrito de dormir, vale Todo perfecto, la verdad es que ahora ya no podemos morir de ninguna manera A no ser que sea en plan que nos muramos de caída o lo que sea Venga, vamos para allá Entonces, ¿cómo se hacen los portales? Pues mirad, vamos allá Lo primero, vamos a ir Bueno, esto está aquí nuestro huevo de dragón, todo épico Vale, vamos a ir al portal del... del este, del End Tengo pocas Ender Pearls, la verdad Pero bueno Porque vamos a hacer un transporte rápido hacia el End, vale Aquí estamos Vale Ah, por cierto, me he puesto el Optifine, vale A ver Aquí lo veis El Optifine, vale Que ha salido para la 1.8 Y... bueno A mí me va bastante mejor Por ejemplo, hay youtubers como Alex el Capo, vale Que se lo han puesto también Y dice que él no nota diferencia Pues la verdad es que yo sí que la noto O sea, y va bastante mejor Bueno, es cierto que ahora me acaba de dar un lagazo un poco grande Pero... para nada O sea, a mí me va bastante mejor que antes, de hecho Así que nada No solo por FPS, sino por rendimiento en general Me rinde bastante mejor el Minecraft O sea, se nota Vale, yo lo noto Que va como más fluido Yo que sé, no sé Va mejor, tío O sea, va... Mejor, mucho mejor la verdad Bueno, vamos a ir, como digo Al portal del End A ver Es que la verdad es que no sé dónde está Pero sé que está por aquí cerca Vale, entonces vamos a subirnos por aquí A los árboles A los árboles Y vamos viendo Donde esté el... Recordad que hice una especie de torre O yo que sé Para identificarlo Y creo que era por allí Mira, si no me equivoco Vamos a lanzar esto Vale Era por aquí Me parece A ver Me parece que era por aquí, tío Me suena mucho, macho A ver Lo que hay que hacer es básicamente Coger las coordenadas del End Vale, sí, era por aquí, tío Pero dónde era exactamente Me acuerdo que era por aquí Porque la primera vez que vinimos Era por aquí Pero ya no recuerdo Mira, ahí era, justo Donde está el monolito ese Ahí Esto es Mi querido portal del End Bueno ¿Para qué voy a hacer un transporte rápido al End? Pues básicamente Para próximamente ¿Vale? Realizar un nuevo proyecto Que va a ser el de... Efectivamente El de la trampa de Endermans Aquel proyecto que dije Que iba a hacer Y que, bueno Siempre he dicho que no voy a hacer Porque me da miedo O sea, me da Mucho miedo Porque sé que me va a costar Un montonazo Pero bueno Es que hay que hacerlo Básicamente Entonces, vamos a ver Vamos a poner el portal Yo que sé Aquí Anda ¿Sabes qué pasa? Que no tengo... No tengo obsidiana Para abrir el portal Muy bien Muy bien Muy rico Muy bien, muy bien La verdad es que sí Muy bien Bueno, pues vamos a hacer una cosa Mirad Vamos a ponerlo De piedra de momento ¿Vale? Y lo que voy a hacer Va a ser Obviamente Sin grabarlo ¿Vale? En off Como se diría Bueno, así no es Pero da igual En realidad da igual Si es que esto Es irrelevante Ahora mismo En realidad sería así ¿Vale? Pero eso da igual En off Voy a ir a casa de nuevo Voy a coger obsidiana Y Voy a Traerla aquí Y vamos a hacer el portal No voy a utilizar las enderpearls Porque no las quiero gastar Y total Como no lo voy a grabar Pues bueno Pues me da un poco igual Tirarme aquí un poco más de tiempo Así que da igual Vamos a pillar Antes de nada Las coordenadas ¿Vale? Que son Estas Ole Esas mismas Así que nada Voy a ir a la casa Y ahora mismo vuelvo Vale, bueno Pues ya estamos aquí En realidad he tenido que hacer un montonazo de cosas He ido a la casa ¿Vale? He ido a una cueva ¿Vale? Y bueno En la casa he cogido esto Y en la cueva Que por cierto Era la de aquí La que está justamente detrás del portal Este raro Pues he conseguido Una zona donde había Lava ¿Vale? Y le he echado el water bucket este Que también he cogido en la casa Y pues lo he traído simplemente ¿Vale? Lo he hecho O sea He hecho esto como Pues eso Directamente ¿Vale? He cogido la obsidiana Entonces No he cogido nada más Como comprobáis No he cogido absolutamente nada más Porque no necesitaba nada más Así que Pues nada He cogido lo básico Y ya está Vale Esto hay que ponerlo así Hasta arriba Ahí 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 He cogido 16 No sé Yo creo que serán Sí Bueno Obviamente Sí Menos mal Macho Ok Vale Vamos a poner el portal Ya lo tendríamos Bueno Pues ahora hay que volver otra vez A la casa ¿Vale? Y una vez Volvamos a la casa Tenemos que ir al nether ¿Vale? Y en el nether Tenemos que Eh Ahí va No quería ir por aquí Porque por aquí No me daba la piedra Tío ¿Qué me ha pasado antes igual? Macho Por aquí no puedo subir Porque no me da Bueno Ya que estamos Pues vamos a romperlo Y ya está Pero es que no No quería hacer esto Pero bueno Bueno La cosa Tenemos que ir al nether Y hacer Una especie de Bueno Es un cálculo ¿Vale? Hay que hacer un cálculo Eh De dividir Entre 8 Las coordenadas Que acabamos de coger Bueno Que acabamos de coger Que hemos cogido antes ¿Vale? Del portal Entonces tenemos que Dividirlas entre 8 Y las coordenadas Que nos salgan Eh Por cierto Esto es hacia allí Creo ¿No? Ah no Hacia allí Efectivamente Creo que Si ¿No? Era hasta aquí O sea Era hacia aquí Bueno Da igual La cosa Tenemos que Las coordenadas Que salgan Pues ahí Tenemos que hacer Un portal En el nether ¿Vale? Y cada vez que nos metamos Por ese portal Pues nos Apareceremos En En esto Así era por aquí En En el portal Del end Entonces Vamos a la casa A nuestro portal Del nether Normal A ver Y eso Y lo hacemos Y ya está Es facilillo Realmente O sea Y bueno Como digo No sé cuándo Empezaré Pero próximamente Empezaré a hacer Lo que viene siendo La trampa De endermans Joder Es que Solamente de pensarlo Tío Madre mía O sea Yo sé Que eso Me va a tardar En hacer Un montón ¿Vale? Yo no digo Cuántos episodios Pero digo Que un montón Y es que me da Miedo Tío Solo de pensarlo ¿Eh? Pero bueno Es una cosa Que quiero tener Y que nos va a costar Un montón Además de material ¿Eh? De material ¿Eh? Pero bueno El que algo quiere Algo le cuesta ¿No? Digo yo Pero bueno Lo primero de todo Es tener el portal hecho O sea Eso vamos Es principal Es principal Para tener el transporte rápido Obviamente Si no No vamos a ningún lado ¿Eh? Así que Era una cosa Que quería tener hecha Vamos a ver si llegamos Bueno No hemos llegado arriba Pero da igual Vale Vamos a dejar Las bichas estas fuera Y me voy a llevar Netherrack Para ir al Este Al Al como se llame Ah Esto lo voy a dejar aquí El Vale Ah no 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 Tengo que Me cago en Tengo que picar Aún más obsidiana Tío Tengo que picar Más obsidiana Para poder Hacer el portal En el Nether Bueno Yo creo que lo voy a picar Luego Porque ahora como que Paso un poquito La verdad Venga Vamos a Al Nether Anda Vale Vale Vamos allí A ver Vale Ya tengo la división hecha Por cierto Vale Que la he hecho antes Antes de que lo vierais Para que Pues fuera todo Bastante mejor Más rápido Y lo que hay que hacer Básicamente es ir hasta allí Pimba Hasta el bloque Pues mira Ahora mismo lo digo Espérate Hasta la X 127 Vale Tenemos un problemilla Porque esta gentuza Bueno Esta gentuza no Pero Si viene un ghast O sea Si viene un ghast La hemos liado ¿Sabes? Yo creo que lo que voy a hacer Va a ser venir con un cofre Y dejar mis cosas Tío Porque me da miedo Voy a ir por un cofre Y ahora vuelvo ¿Vale? Vale Pues ya tengo aquí el cofre Entonces vamos a dejarlo Yo que sé Aquí mismo Y vamos a dejar Nuestras cosas más preciadas Por si acaso Ocurriría Ocurriese Mejor dicho Ocurriese algo Pues mira Así no morimos Mebar Esto Me cago en ¿Ves? Es que ya hay un maldito ghast Tío Joder Me cago en todo Tío Vamos a ver si podemos Coger ¡Ah! Me cago en No Vale Vamos ahora 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 Vale 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 Una flecha No tengo flechas Siempre me pasa lo mismo Tío No tengo flechas Joder Que pena Tío Me cago en todo ¡Ah! Vale Voy a tener que ir a por una flecha Voy a por una flecha Corre 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 Antes de que vea Ay Dios mío Dios La que hemos liado ¿Eh? Por el maldito ghast De mierda Joder Si es que sabía yo Que iba a venir algún ghast Tío Vale Vamos a por una flecha Como digo A ver Con una nos sirve Si es que Siempre me pasa lo mismo Tío O sea Con una me sirve Porque tengo infinidad En el arco Pero Nunca la cojo Tío ¡Ah! Vale Vamos allá Vamos a por el ghast ¡Ah! ¡Ole! Le hemos matado Perfecto Tío Menos mal ¡Oh! Madre mía Vale Pues me voy a llevar Yo creo que el arco ¿Vale? Me voy a llevar el arco Porque lo quiero Conservar Entonces me voy a llevar Netherrack de esta Un piquito No sé cuántos Esto fuera por aquí Esto no sé cuántos Vale Yo creo que con esto Vamos bien Entonces bueno Hay que ir hasta allí ¡Ai! Mira que pequeñito Nunca había visto uno de estos Pequeñito La verdad Bueno Pues ahí quería la X 127 ¿Vale? Entonces Nada Vamos para allá A ver ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado El pulgarcito este! ¡Joder! Vale Y la Z71 Que estamos en 77 Bueno Da igual Luego vamos A ver A lo mejor No tenemos suficiente Netherrack de esta ¿Eh? No lo sé Espero no caerme Tío Por favor 85 Vale 92 A ver Me cago en Ahora Este pico Lo he cogido Del baúl De las herramientas O sea que No No me ha costado Nada hacerlo 101 Vale Hay que llegar A 170 No 127 Efectivamente Vale Ahí Dios mío Vale Que miedo O sea Me da vértigo Tío Joder Vale Dios Chaval Es que Me estoy viendo Que me voy a caer Tío Vale Dios Es que Esto es Súper Largo Tío 124 125 126 127 Vale Aquí Sería Donde habría Que llegar Entonces voy a hacerlo Un poquito Más No Mejoro Es que Hay Ah no Vale Son Bichos De estos Voy a hacerlo Un poquito Más Para hacer Aquí Una plataforma Un poco Épica Y ahora Pues Hay que llegar A la Z71 Que es Un bloque Más Aquí Vale Perfecto Vamos a hacer Aquí una Plataformilla Porque no quiero Problemillas La verdad No Quiero Problemas Con esto Es complicado Pero bueno Da igual Vale Yo creo Que aquí Entonces 127 Vale Aquí Y la Z71 Aquí Sería justo Aquí Habría que hacer El portal Entonces No En este lado No Esto fuera De aquí Y esto Ahí Vale Entonces aquí Teníamos que poner El portal Nuevo Vale El cual El cual Voy a tener Que ir A por Obsidiana Porque no tengo Vale Entonces voy a ir A por Obsidiana A picarla Porque habría que picarla Y nada Y cuando tenga Obsidiana Pues volveré Al nether Y pondré El portal Y ya está Eso sería todo Yo creo que ya me puedo ir poniendo esto O Bueno Si venga Me voy a poner Porque básicamente Como voy a ir a picar Pues mira Me lo voy a poner Esto también me lo llevo Esto también Esto también Vale Yo creo que ya está Estamos preparadillos Bueno Pues cuando tenga Un poco de obsidiana Volveré Vale Bueno Pues he hecho el mismo proceso De antes He tenido que ir hasta La cueva del End Vale Del portal del End Y bueno He cogido mucha obsidiana Porque no quiero tener más O sea No quiero volver O sea No quiero volver Llevo mucho tiempo Vale Eh Cogiendo Obsidiana Así que estoy un poco cansado Ya la verdad Eh Vamos a poner esto aquí Vale He tenido que ir a por comida Aunque bueno Ya tenía comida Pero He rellenado O sea Me he puesto otro stack entero Que por cierto Ya no sé si No Ya no tengo Bueno Da igual Lo tenía entero Pero ahora ya no En serio Que coñazo O sea Joder Tío O sea Ahora mismo Grabar un episodio Ya no es ninguna tontería O sea Ay Que tonto soy Tío En serio Está mal Bueno Esto lo hacemos rápido ¿Veis? Como veis Pero Aún así Es que es un coñazo Tío O sea Lo odio Pero bueno Vale Ahora sí Vale Podría haber ahorrado Un poco de obsidiana Poniendo Sin quitar O sea Quitando las esquinas Pero bueno Da igual Esto lo vamos a coger Un poquito Ok Entonces Ahora se pone esto Por aquí Pimba Y supuestamente Oh No Muere Vale Menos mal Ha muerto Vale Supuestamente Ahora mismo Ya debería de funcionar El portal Entonces vamos a meternos A ver si nos teletransporta Al end Si es así Estará bien hecho Seal Vale Perfecto Pues ya tenemos Un teletransporte rápido Bueno Esto lo tendría que haber quitado Da igual Ya tenemos un teletransporte rápido Hacia el portal del end Y ahora me gustaría Hacer una especie Bueno Es que realmente Da un poco igual Nada Da igual Vale Pues Vamos a Hombre Es cierto que podría haber puesto El portal aquí En el end Vale Pero es que no sabía muy bien Si al poner aquí un portal Había que hacerlo De dividirlo entre 8 O había que hacer de otra manera No lo sé Voy a coger unas pocas enderpearls Por cierto Y bueno Ya está Yo creo que con eso Acabamos el episodio de hoy Un poquito cortito Pero bueno Tenía que hacerlo Básicamente Así que Vamos allá Ya que estoy Pues aprovecho Y cojo unas cuantas enderpearls Tío Me va un poco mal ahora El minecraft No sé que ocurre A lo mejor es porque llevo Mucho tiempo Con el minecraft Encendido O algo Yo que sé No lo sé Pero va un poco mal Vale Hay algunos que no me dejan nada Tío No os aseguro nada De que Al final Acabe haciendo la trampa De esta gentuza Pero es posible que sí Yo creo que sí Lo haré al final Pero no lo sé Así que Si la hago Vosotros Moriréis Vilmente Vale Voy a coger unas pocas más Un poco más Vale 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 Venga Un poquito más Venga Vale Perfecto A ver si Yo que sé Es que no me dan Tío No me dan Hay algunos que no me dan Macho Vale Bueno Tenemos dos Stacks de 16 De estos A ver si alguno de estos dos Me da Este me ha dado una Venga Vale Yo creo que con esto Será suficiente Vámonos de aquí A ver Vale 10 Vale Vámonos de aquí Como digo A esto sigue aquí Desde hace un montón de tiempo Y Vale Ya estamos en la casita Y bueno Pues nada Terminamos el episodio de hoy Por aquí Como digo Un episodio un poquillo Cortito Pero bueno Que nos ha servido Por lo menos Para hacer Lo que quería hacer Y bueno Muy seguramente Yo me dedique ahora Pues a adornar El pasillito ese Que hemos hecho En el Nether Para el portal Y todo eso Lo haré en plan bien Y nada Y eso es lo que Voy a hacer yo Fuera de cámara Obviamente Porque no No sé Para qué queréis ver eso Es una tontería Así que nada Nos vemos en el próximo episodio Por cierto Tengo 64 más 10 Ya o sea Un montón tío Venga Hasta la próxima Adiós